Bueno, pues lo dicho, empezamos a grabar la sesión de hoy, que es la cuarta del itinerario de formulación de proyectos y vamos a empezar como siempre con una revisión de las tareas que habéis compartido. Haremos un breve repaso de las tres sesiones anteriores para ubicarnos un poco en qué momento estamos y luego ya iremos con el contenido de la sesión de hoy. Que sobre todo va a ser un contenido dedicado a lo que es la parte de formulación de proyecto que tiene que ver con las características del proyecto. Si recordáis, la primera sesión la dedicamos a revisar y entender y analizar las bases del financiador, las bases de la convocatoria para elegir el mejor proyecto. La segunda sesión la dedicamos a todo lo que tiene que ver con el bloque de cómo presentar a la entidad en el formulario de financiación. La tercera sesión la dedicamos a presentar lo que llamábamos el núcleo del proyecto, es decir, justificación de la necesidad, objetivo, colectivo beneficiario, perfil y cuantificación y el cuadro de actividades. Y hoy vamos a seguir con todos esos campos que ya, dependiendo de los formularios de financiación, se piden más o se piden menos, de metodología, innovación, ODS, género, sostenibilidad. Bueno, campos que son un poco adicionales a lo que es el núcleo del proyecto y que pueden ir en función de un financiador. Si arrancamos con las tareas de la semana, de hace ya dos semanas o tres, si recordáis, las tareas eran dos. Era por una parte describir la justificación de la necesidad y por otra al objetivo. Dos titulares sobre el tema de la justificación de la necesidad. Cuando revisé, creo que fue ayer, antes de ayer, las tareas subidas, había 12 entidades, 12 personas que habíais descrito la justificación de la necesidad y de esos 12 casos había 5 donde sí que había datos que evidenciaban la necesidad y 7 que no. No llegamos al 50%. Es importante que hagáis un esfuerzo siempre por utilizar algún dato en la justificación de la necesidad. Más allá del ninguno, todos, o sea, dato numérico. Puede ser, como hablamos en su momento, datos de encuestas, de datos más demográficos, del CIS, datos más, podríamos decir, macro, o también puede ser datos más micro, de vuestro colectivo en concreto. Mi recomendación siempre es combinar datos macro con datos micro, pero como mínimo que haya algún dato. Ya os digo que, como veis, no llega a la mitad de entidades que reflejan esos datos. Y en la medida de lo posible, siempre, cuando el dato sea más cercano a vuestro colectivo y a la necesidad que el proyecto pretende dar respuesta, mucho mejor. Si estamos hablando de formación, pues que los datos sean de formación, que no sean amplios en general de empleo. O sea, procura siempre acercar a lo máximo posible el dato al colectivo y a la necesidad que queréis abordar. Y luego, por otra parte, planteo una reflexión que es cuidado con la victimización del colectivo o con la urgencia, una urgencia casi perentoria del proyecto, por dos motivos. Si planteamos un colectivo tremendamente vulnerable, tremendamente frágil, y luego, por otra parte, en la metodología hablamos de potenciar sus capacidades, de su protagonismo, de su capacidad de decisión, puede haber cierta disonancia. Es decir, pues oye, si es una persona que es tan frágil, como luego va a ser capaz de ser protagonista de su propio proceso, en X meses. Entonces, hay que tener cierto cuidado a la hora de presentar esa victimización del colectivo. También, por otra parte, porque no tenemos que olvidar que cuando son convocatorias de concurrencia competitiva, donde se presentan diferentes proyectos y de diferentes colectivos, no tiene por qué, puede dar convocaciones que sean todas del mismo colectivo y otras que son de diferentes colectivos. Claro, si nosotros estamos presentando, por ejemplo, un proyecto de ocio inclusivo y lo planteamos como que algo que es súper perentorio, súper urgente, pero tenemos al lado un proyecto, por ejemplo, de personas con problemas de adicciones o personas con problemas de conductas suicidas, pues obviamente nuestro proyecto, aunque sea urgente e importante, aunque es muy difícil comparar proyectos diferentes, pero puede haber una sensación de, bueno, perdón, se han pasado con la urgencia porque hay otros proyectos que son más urgentes. Entonces, tenemos que ser un poco capaces de considerar que, aunque nuestro proyecto sea urgente, qué grado de damos, entre comillas, de gravedad. Y luego también hay otra derivada, y es cuando planteamos proyectos que son muy urgentes, que son inminentes, la primera reflexión que puede surgirle a los evaluadores y por qué no lo haces ya. No tienes ni un euro para poder hacerlo. Porque hay muchas entidades que plantean proyectos con esta urgencia, con esta sensación de extrema necesidad y que luego tienen un balance económico que les permitiría perfectamente poder abordar ese proyecto con fondos propios sin ningún tipo de problema. Tened en cuenta que en las convocatorias es muy común, prácticamente en todas, la entidad aporta las cuentas anuales. Entonces, oye, la primera reflexión que me puede surgir es, oye, chicos, este proyecto es tan, 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 tan necesario. Y es que me viene a la cabeza uno de una entidad que valore hace poco y creo que eran 10.000 euros. Y tú tienes constantemente en el banco un millón de euros o si tienes constantemente resultados positivos muy superiores a esos 10.000 euros, pues, chico, pága que no. Entonces, os digo que tener un poco de cuidado a veces, ¿no? Que hay que presentar la urgencia del proyecto siempre de la manera que sea lo más urgente posible, pero dentro de la realidad y de la naturaleza del proyecto, del colectivo y del contexto y de la entidad. Tendría ejemplos concretos. Este es un ejemplo que haya uno más parecido que os digo, tener cuidado porque estáis abordando ya en este caso y en otro, había uno más, en el primer campo, que es el campo de la justificación, ya estáis contando todo el proyecto. El primer párrafo sí que hace mención a la necesidad. Pero el segundo ya hace referencia a la solución. El tercero hace referencia al colectivo beneficiario y el cuarto podríamos decir que hace referencia a los beneficiarios indirectos. Si tú ya en el primer campo, que es la formulación, representas todo el proyecto, generalmente, en estos casos, el resto del formulario va a ser constantemente repetir lo mismo. Y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Eso genera dos sensaciones. En primer lugar, cansancio en el evaluador, hartado, de otra vez me estás contando lo mismo. Y por otra parte, hace que la respuesta que estás dando a los campos, como siempre la misma, es tremendamente genérica. No entras a detallar, no entras a concretar. Oye, ¿qué necesidad tenemos? Si aquí estamos hablando de que hay una necesidad, no en este caso, de hacer los espacios más accesibles a nivel cognitivo o los documentos a nivel cognitivo fácil, pues habrá que explicar qué necesidades tiene el colectivo de interpretación de los espacios o de interpretación de los documentos, qué nivel tienen de lectoescritura, por qué ahora los documentos que hay no son para ellos legibles, no son entendibles, no son accesibles. Bueno, hay que detallar mucho más la necesidad del proyecto, qué va a suponer el poder trabajar con estos documentos en lectura fácil y con estos espacios accesibles, si va a reducir el nivel de ayudas o el nivel de la intensidad de estas ayudas o de estos apoyos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden explicar en la justificación de la necesidad sin tener que contar todo el proyecto. Esto es un error bastante común y esto generalmente cuando se presenta así, lo que transmite es una sensación de que el proyecto está diseñando muy a la carrera, muy flojo, de que es un proyecto que se tiene muy claro lo que se tiene que hacer, lo que se quiere hacer en la actividad, pero no está claro diseñado el por qué esa actividad va a reportar qué impacto va a tener. Aquí, por el contrario, tenemos un ejemplo donde sí ha habido un trabajo importante en la cuantificación de los datos. Y además, en este caso, los datos son específicamente del colectivo beneficiario. Se dice que es un proyecto que pretende dar respuesta a necesidades residenciales de las personas con discapacidad intelectual y estas necesidades residenciales las reclaman las familias. Y entonces, indican que no existen ningún recurso de este tipo en la comarca y que han hecho en octubre del año pasado y hicieron una encuesta a las familias de las personas con discapacidad de la asociación y qué datos se reflejan. Esto podríamos decir que es irnos prácticamente al extremo de lo muy correcto. Podríamos discutir si es perfecto o no, porque siempre podríamos discutir algunas cosas. Pero bueno, sí que vemos que hay 75 familias que responden, por lo tanto, es un dato que es relativamente significativo. Demandan, como algo urgente, esta necesidad de una vivienda transitoria de un piso tutelado. Podríamos preguntar o decir, oye, pues haber especificado, haber diferenciado qué otras alternativas se daban. Se podría un poco indagar más en estos datos. Pero obviamente, la entidad que presenta el proyecto presenta los datos siempre con el enfoque o con los datos que le son más relevantes para apoyar su propuesta. Entonces, ya os digo, este que es un extremo de datos que avalan la necesidad del proyecto, ya veis que tampoco es una cosa extremadamente complicada. Se ha hecho una encuesta, la encuesta tiene una serie de datos. Es verdad que es un proyecto nuevo, es un proyecto que entiendo que tiene detrás una inversión significativa, porque es empezar a trabajar con viviendas tuteladas o con pisos tutelados, con viviendas transitorias. Pero bueno, que este tipo de consultas, este tipo de poner en valor la opinión de las personas participantes, o en este caso de sus familias, es importante. Aquí sí que se puede echar de menos la participación en este punto de partida de las personas con discapacidad más allá de sus familias. Bueno, si vamos con los objetivos, a ver, también algunos ejemplos que hemos visto. Este ejemplo son objetivos generales demasiado ambiciosos. Recordamos siempre que estamos pensando en proyectos que vais a tener, o sea, que son objetivos generales de proyectos, no son objetivos generales de programas, de divisiones, de áreas, de recursos. Por lo tanto, es un proyecto que se va a ejecutar en principio, pues lo más habitual son en 12 meses, 18 o 24 meses como mucho. Entonces, tenemos que intentar que el objetivo general del proyecto, aunque hablábamos en la semana anterior, la sesión anterior, que tienen ese margen de inalcanzabilidad, de tener un poco un concepto de división, pero tienen que ser un poco más concretos, ¿no? Porque con este objetivo de ampliar los recursos de atención terapéutica para hacer frente de una manera más fácil a las adversidades que se presentan en su día a día, pues es un poco casi casi de una visión de la entidad, o es una visión de un programa, ¿no? Oye, pues, ¿qué busca el área de atención terapéutica? Pues que vivan, no, pues que tengan una manera de afrontar con más recursos, más fácil, las adversidades del día a día. Tenemos que intentar acotar el objetivo del proyecto. Podemos intentar acotarlo por la parte del colectivo. Oye, niños y niñas con enfermedades raras, pero tienen alguna característica, son participantes de un centro, de un recurso, tienen ciertas edades, alguna característica, o si no, también podemos acotarlo por la parte de las adversidades del día a día. ¿Qué tipo de adversidades? Son adversidades más relacionadas, que tienen más que ver con la parte educativa, con la parte de esa autonomía personal, con la parte relacional. Ahí también, o si no, podemos acotarlo por la parte del cómo y hacer una mención al cómo. Esos recursos de atención terapéutica, ¿qué tipo de recursos? Tienen más que ver con un tipo de terapia, tienen más que ver con el acompañamiento, tienen más que ver con... Pero yo digo que procurar siempre acotar el alcance del proyecto para no presentar la sensación de que estés presentando todo un área, todo un... algo demasiado demasiado genérico. Y la reflexión que planteo además ahí es la que también veíamos el primer día. Cuidado con incluir un para dentro del objetivo general. Si el objetivo digo que es ampliar los recursos, retención terapéutica, a los que tienen acceso a los niños y niñas con enfermedades raras para hacer frente de manera más fácil, realmente el objetivo final es hacer frente de manera más fácil a las necesidades del día a día. Entonces, siempre que tengáis ese para con el fin o algo, pues presiones similares con el fin de... Y por lo tanto, daos cuenta cuando estés escribiendo que realmente tenés un objetivo o mejor dicho un objetivo específico, un objetivo operativo y luego un objetivo general a continuación, reformularlo, darle la vuelta, que el objetivo general sea lo primero y que el objetivo específico o el objetivo operativo sea el modo, sea el gracias a mediante, a través de... un poco como... como lo hemos puesto a continuación, ¿no? De nuevo, objetivo muy, muy general. El objetivo general de este proyecto, además, aquí insistís, oye, que es del proyecto, que no es de la entidad. El objetivo general de este proyecto es el de contribuir a que la entidad sea un agente social de cambio, que promueva una sociedad justa y solidaria, de todos y para todos, proporcionando una imagen más real de la discapacidad a nuestra sociedad. Es que, como mucho, el objetivo general podría ser la parte final, la de proporcional, una imagen más real de la discapacidad, porque todo lo anterior, o sea, que la propia organización sea agente social de cambio, es que es la propia razón de existir de una entidad social, ser agente de cambio y promover una sociedad justa y solidaria. Ya os digo, no huir de palabras tan randilocuentes a agarraros a lo que es el objetivo real del proyecto, el objetivo general del proyecto en su ámbito de intervención y en su calendario y luego siempre procurar indicar quién es el colectivo beneficiario en el objetivo general. La propia entidad no puede ser el beneficiario del proyecto, podrá ser la sociedad y en el caso de ser la sociedad pues conviene acotarla, las personas de tal entidad, perdón, de tal ubicación, las personas de tal localidad, un público objetivo de personas jóvenes, personas mayores, personas algo y si al revés, si el colectivo beneficiario son las personas con discapacidad, mencionarlo. Ya os digo que son objetivos generales que cuando luego el evaluador, si el evaluador tiene que ver si cumple características de temporalización, concreción, cuantificación, pues entro va a ser cero, 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 porque es demasiado misional, es utópico y es poco acotado a un objetivo general de un proyecto. Hay una segunda parte de implicarse en la promoción de una imagen, pero ya estamos entrando en la primera parte, la promoción de la imagen de la persona con discapacidad, ahí estamos entrando más en la parte de actividades, procurar un objetivo general que sea más concreto, que sea más acotado. Aquí tenemos que también lo he traído porque es interesante y porque es algo que es muy común, hay dos proyectos que plantean objetivos diferentes, claro, porque son proyectos diferentes, para proyectos de respiro. No digo cuál es mejor y cuál es peor, pero si veis los dos objetivos veremos que al leerlos transmiten una sensación diferente de cómo se va a plantear el proyecto. En el primero, si os dais cuenta, es suante por la extensión, tiene más peso las personas con discapacidad que las familias, porque decimos, oye, proporciona a las familias días de descanso favoreciendo así el desarrollo de la persona con discapacidad teniendo un ocio saludable. Ponemos mucho más peso tanto en la redacción como en la descripción de lo que va a ser la actividad que van a realizar las personas con discapacidad y menos peso al que van a tener las familias o los cuidadores principales. Al revés sucede en el segundo caso, donde vemos que sí que se da mucho más detalle y mucha más descripción al impacto, al cambio que van a lograr las familias y cuidadores. Aumentar tiempos de conciliación laboral, social, personal y familiar de las familias cuidadoras, de personas con discapacidad mientras sus familiares gravemente afectados participan en actividades de oción. La verdad que este tipo de objetivos son difíciles de redactar porque en muchas ocasiones tampoco tenemos claro en el diseño del proyecto cuál de las dos, de los dos públicos beneficiarios es el público beneficiario principal. Yo a veces cuando leo este tipo de proyectos siempre me hago la misma pregunta. Si una familia entre comillas obliga a ir a su familiar, la persona con discapacidad a la actividad de ocio para disfrutar de ese respiro es lo que estamos buscando con el proyecto. ¿se está priorizando a la familia versus a la persona beneficiaria? Ya sé que diríamos esto repercute en las dos, beneficia en las dos, pero ya veis que a veces por cómo está formulado esto luego suele trasladarse a quién consideramos beneficiario directo, quién consideramos beneficiario directo, si los dos son colectivos o los dos subcolectivos, familiares y personas con discapacidad son colectivos, son beneficiarios directos. Este tipo de proyectos los digo que suelen tener siempre cierta duda y a veces podemos incluso incurrir en ciertas contradicciones a la hora de formularlos. Entonces, conviene que tengamos muy claro quién es el beneficiario directo o si son los dos, que sean los dos tanto en el objetivo como luego en la descripción del colectivo beneficiario como en su cuantificación y que lo expliquemos. Si consideramos que un colectivo es beneficiario me da uno mismo cual de los dos, ese es el que tiene que tener más peso en el objetivo general y si consideramos que el otro colectivo es el beneficiario directo tendrá menos peso y así nos plantearemos en todo el desarrollo del proyecto. Aquí os digo que no os quiero decir que uno sea mejor que otro, va a depender todo de cómo diseñemos y formulemos todo el proyecto pero sí que insistir en que sean coherente y consistente todo el planteamiento que hacéis. Ahí también le pasaba algo parecido al proyecto que antes os he mencionado en la justificación del tema de lectura fácil porque también combinaban el objetivo por una parte la mejora de la accesibilidad y por otra parte la posibilidad de que haya una exerción laboral de las personas con discapacidad. Entonces ese tipo de proyectos con dos objetivos que son simultáneos pero que no están directamente relacionados entre sí sino que van en paralelo a veces son difíciles que plantean. Entonces ahí conviene que hagáis un esfuerzo por ser coherentes y por validar que el proyecto es consistente. Y aquí teníamos un objetivo general que está bastante más acontado y que está bien planteado. Es un objetivo general claro y bien planteado. Mejora de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad con estas edades a través de lo concreto que esta mejora de la inclusión laboral va a ser a través de capacitación en este tipo de formación y que además va a ser en un plazo de tres cultos hasta temporalizado. Este ya sería un objetivo de los que habéis trabajado mejor planteado. Lo que os decía un número de repaso de las tres sesiones previas. También un poco por recuperar después del parón vacacional y también un poco por cosas que he ido viendo en las tareas y también que estoy viendo en proyectos que estoy evaluando ahora y que quiero compartir. De la primera sesión insistir mucho en la lectura de las bases. Una lectura de las bases que vaya más allá de ver si cumplo o no cumplo los requisitos. ¿Por qué digo esto? Porque es incomún que tengamos unas orejeras a la hora de ver las bases. Si nosotros leemos las bases teniendo de antemano una intuición al 99% de qué proyecto vamos a presentar vamos a leer las bases muy condicionados y vamos a entender siempre que las bases juegan a favor de obra. Vamos a entender siempre que esas bases refuerzan el proyecto que queremos presentar. Convendría que leésemos las bases sin tener de antemano un proyecto elegido que leamos las bases que veamos qué es lo que busca el financiador y que en base esa identificación de lo que el financiador busca miremos en nuestra base de proyectos aunque sean dos o tres cuáles son dos otros proyectos encajan mejor pero que no tengamos una relación unilateral un solo proyecto para esta convocatoria porque eso nos obliga o mejor dicho nos conduce a cometer errores a que en bases en que digamos en bases en que dicen quedan excluidos los proyectos de sensibilización vale mi proyecto no es de sensibilización con lo cual cumple pero tiene dentro de mi proyecto hay varias actividades de sensibilización y como voy con las orejeras las incluyo ¿qué sucede? que si me está diciendo el financiador que no apoya proyectos de sensibilización pues me está indirectamente diciendo que ese tipo de actividades no le encajan que no las va a priorizar pues no las incluyamos o sea si adaptemos el proyecto porque si tenemos lo de siempre si en paralelo hay otra entidad que presenta un proyecto similar al nuestro sin actividad de sensibilización vas a ir mejor valorado lo mismo el calendario de la convocatoria es proyectos que se van a ejecutar en el 2024 del 1 de enero al 31 de diciembre vale mi proyecto que presento es un proyecto que se va a ejecutar del 1 de enero al 31 de abril al 30 de abril ¿qué pasa? que esta convocatoria no se va a resolver en mayo o junio es decir cuando el financiador me resuelva yo en teoría ya he acabado mi proyecto por lo tanto la contribución económica del financiador no va a tener un impacto directo en las personas beneficiarias que ya habrán disfrutado del proyecto sino que va a tener únicamente un impacto en la gestión económica de la entidad eso para muchos financiadores automáticamente el proyecto se queda fuera no se queda fuera por bases porque el proyecto cumple pero lo mismo a igualdad de condiciones con un proyecto similar el financiador va a preferir apoyar proyectos en curso donde la entidad seleccionada va a poder difundir el apoyo va a poder comentárselo con las familias beneficiarias o con las personas participantes ¿cumple las bases? sí pero no cumple el espíritu de las bases porque generalmente en esas bases habrá temas de difusión temas de comunicación entonces es muy importante que leáis las bases sin leerlas únicamente para ver si el proyecto que tengo en la cabeza cumple con los requisitos sino que veáis que el proyecto sino que veáis qué busca el financiador cuáles son sus prioridades qué le gusta de financiar qué quiere financiar para buscar el proyecto que mejor se adecue o sea esto os lo diría hasta la saciedad pero es que es es fundamental porque ya os digo que hay entidades que realizan un esfuerzo en formular un proyecto que es que tiene cero posibilidades de ser financiado no porque técnicamente está mal formulado sino porque es que ha hecho una interpretación de las bases totalmente parcial y totalmente sesgada hacia ese proyecto y ese proyecto no encaja en las bases encaja en la letra pero no en el espíritu y lo que tienes que ser capaces es ver el espíritu de las bases no la letra no lo que pone en el papel sino lo que va más allá segundo segunda sesión que veíamos el tema de la entidad a ver insisto aquí porque es que he tenido un par de experiencias recientes de entidades que se han quedado fuera por tener una mala gestión documental o sea es que tengo un caso que es que no se me quita de la cabeza que es una entidad que en este año 2024 presenta certificados de estar corriente de pagos con seguridad social y con hacienda que están caducados porque es en el año 23 se le envía la primera subsanación para que lo rectifique vuelvo a presentar de nuevo los certificados que están caducados del 2023 se le envía una segunda subsanación para que lo rectifique y aporta unos certificados del año 2018 de hace 6 años esta entidad se queda fuera porque la segunda subsanación que no responde se queda fuera con perdón ¿para qué guardas certificados de estar al corriente de pago de hace 6 años? ¿para qué lo guardas? pues para quedarte fuera de una convocatoria o sea el tener un repositorio actualizado con solamente versiones actuales de certificados de las acreditaciones de calidad con un informe de auditoría unas cuentas anuales donde esté toda la documentación junta el informe de auditoría si tenéis valencia de situación cuenta de resultados memoria económica todo junto pero tengáis ya no presentéis las cuentas anuales en el informe de auditoría que ese tipo de cosas es que el tiempo que se ahorra al final y los sustos creo que posiblemente que no tiene precio entonces creo que es una práctica que es prácticamente obligatoria en todas las entidades no tener ese repositorio actualizado y único de la documentación institucional económica y formal de la entidad para presentar a convocatorias y luego sobre lo que tiene que ver con la tercera sesión bueno le hemos dedicado ya un tiempo al tema de los objetivos concretos y puede que después al finalizar la sesión hagamos una práctica de nuevo sobre los objetivos y luego lo que también estoy apreciando más y es algo que me sorprende y creo que es muy negativo es la falta de cuantificación de los beneficiarios en las formulaciones en muchas ocasiones en la entidad social cuando presenta la solicitud tiene la tendencia que no tendencia que siempre se ha dado y que es comprensible de aumentar el número de beneficiarios ¿cómo se aumenta? pues incluyendo como beneficiarios directos pues muchas veces a las familias podemos decir que si es un proyecto como hemos visto un proyecto de respiro familiar podríamos decir que esta inclusión es lógica y podemos considerar que son beneficiarios directos tanto la persona con discapacidad o la persona que tiene una enfermedad determinada como sus familiares ahí podríamos podríamos aceptarlo pero lo que tiene que haber es en la cuantificación del colectivo beneficiario si hay dos subcolectivos personas con discapacidad y familias tiene que especificarse cuántas de esas 50 beneficiarios cuántas son familias o familiares o cuidadores cuántas son personas con discapacidad personas con enfermedad o lo que sea lo mismo si estamos hablando de un proyecto de empleo con apoyo y estamos diciendo que hay 50 personas participantes en el proyecto y que dentro de esas personas hay personas demandantes de empleo y personas que ya están trabajando a quienes se le realiza ese dimitro en el puesto de trabajo hay que especificar de esas 50 personas cuántas están trabajando y cuántas son demandantes de empleo o sea es muy importante que cuando dentro del colectivo beneficiario hay subcolectivos se cuantifiquen esos subcolectivos porque es clave para entender la dimensión y el alcance del proyecto y luego también en esta misma línea estoy viendo que luego hablaremos sobre esto al final de la sesión cada vez es más común que además del formulario online como generalmente suele trabajar que la entidad si la entidad puede presentar un documento un dosier sobre la explicación del proyecto yo entiendo que nuestra forma de trabajar es decir oye yo tengo un dosier estándar del proyecto y lo presento a todas las convocatorias vale me parece correcto pero en ese dosier que presentes a cada convocatoria tiene que estar la cuantificación de los beneficiarios no vale con describir el perfil y decir bueno como esto es un proyecto que tengo para todas las convocatorias y no sé en cada convocatoria cuántos beneficiarios voy a reportar pues no lo informo no hombre pues tienes el documento a base la plantilla del proyecto y actualizas por lo mismo que actualizas el calendario actualizas el presupuesto y actualizas el número de personas beneficiarias ya os digo que este es un tema que es fundamental tened en cuenta que el colectivo de personas beneficiarias es fundamental para luego estimar si el presupuesto presentado es un presupuesto realista o no eso es clave para luego ver qué resultados son los que se esperan lograr sobre todo tened en cuenta que si vosotros a la hora de plantear los resultados esperados lo deis en porcentaje y no sé cuál es el número real o sea no sé diferenciar el número de beneficiarios directos no tengo información sobre el proyecto porque si estamos diciendo vamos al caso anterior 50 personas 50 beneficiarios directos en un proyecto de empleo con apoyo donde hay personas ocupadas y personas demandantes de empleo y luego tú me hablas de porcentajes de inserciones laborales de porcentajes de personas a las que se realiza seguimiento sobre qué número es sobre el número total de los 50 sobre el número de las personas que ya estaban ocupadas si las personas ya estaban ocupadas ya se les realizaba seguimiento por lo tanto es una actividad de continuidad no es una actividad nueva de nuevos seguimientos a nuevas personas contratadas bueno pues no tengo no tengo referencias para poder evaluar el proyecto ni su coste ni su alcance real entonces os digo que la cuantificación de los beneficiarios es clave y en el caso de que haya dentro de ese colectivo diferentes subcolectivos por favor diferenciarlo y cuantificarlo y bien entraríamos en la materia de la sesión de hoy ¿alguna duda? ¿alguna pregunta sobre los comentarios de las sesiones anteriores? ¿todo claro entonces? pues nada seguimos bueno vamos a hablar primero vamos a hablar de dos campos que son bastante habituales en la mayoría de los formularios y luego hablaremos de otros muchos campos que suelen ser frecuentes pero que no están siempre porque depende mucho del enfoque que tenga el financiador la metodología a ver la metodología posiblemente sea uno de los campos yo creo más difíciles de plasmar en un formulario de financiación en primer lugar porque suele haber limitaciones de caracteres en segundo lugar porque hay muchos técnicos muchos profesionales que realmente les apasiona su trabajo les encanta explicar la metodología y tienen una tensión de cómo ser capaz de contar todo lo que quiero contar en tan poco espacio entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre la concreción que es necesaria y la teoría o la metodología más abstracta entonces cuestiones concretas superar metodologías superar las generalidades o sea cosas a veces muy obvias de la importancia que tiene el empleo para la iniciación laboral para la iniciación sociolaboral pues es algo que es obvio o hablar de la importancia que tienen ciertos conceptos muy básicos de lo que es el aprendizaje de lo que es el aprendizaje de servicio o de lo que es la la fisioterapia para bueno pues ese tipo de cuestiones que son muy obvias que podemos decir que son cuestiones básicas que cualquier persona que está habituada a trabajar en estos entornos lo conoce pues eso obviamente a ser posible obviarlo cuidado con el copiar y pegar o sea yo os juro que me he encontrado alguna vez se me ocurrió hacer alguna búsqueda de una frase literal y es que veo que viene de la copiada de la primera respuesta que te da Google o de la Wikipedia entonces bueno pues cuidado con eso es copiar y pegar tan obvios y también cuidado con abreviaturas o tecnicismo cuando no son comunes ya recomendamos creo que en la segunda sesión siempre cuando se utiliza una abreviatura la primera vez explicar la abreviatura pero a veces que sucede cuando estamos copiando y pegando o bien estamos o bien copiando y pegando no digo de la Wikipedia sino de documentos internos a veces se arrastran esas abreviaturas y a veces pueden despistarnos y muchas veces cuando son abreviaturas internas de recursos o de servicios propios de herramientas propias de la entidad que no tienen que ser porque ser de dominio común eso mucho cuidado con esas palabras a veces si el financiador le da mucha importancia a los temas metodológicos puede que tengamos varias preguntas más allá de metodología del proyecto puede que nos pregunten por la metodología por la metodología de intervención por la metodología por la metametodología por la teoría de cambio por la lógica de la intervención por diferentes cuestiones sobre esa metodología cuando el financiador plantea varias preguntas al respecto sobre este tema es porque realmente le interesa y porque se supone que quien está detrás quien va a hablar de los proyectos tiene conocimiento sobre esas diferencias entre metodología lógica de intervención itinerarios entonces hay que ser capaces de responder esas preguntas con concreción no vale decir que se ha respondido en el campo anterior porque en el campo anterior se ha respondido otra cosa y no vale con copiar y pegar siempre la misma respuesta en todos los campos entonces en esos casos conviene que hagamos si nos bloqueamos porque decimos uff me está preguntando lo mismo tres veces no, normalmente nadie pregunta lo mismo tres veces o sea tenemos que leer en detalle qué literal tiene cada campo ver si tiene textos de ayuda comparar esos literales de los campos con los criterios de valoración posiblemente me esté dando pistas de qué quiere que responda en cada campo y si aún así sigo leyendo dudas sobre alguno de los campos en concreto podemos preguntarlo siempre al oye se manda un correo electrónico preguntando la duda preguntando si posible oye a qué os referís exactamente o sea con un contexto de tengo una duda de lo que me estás preguntando si es esto o esto y me hago una pregunta así un poco bien abierta y luego es muy importante incorporar alguna evidencia algún ejemplo alguna aplicación práctica de esa metodología de esas actividades previstas eso da mucho pie a que el evaluador vea que realmente no es un copiar y pegar sino que la metodología realmente se va a aplicar en el día a día y que el proyecto se ha diseñado con careza y está formulado con detalle entonces esto es importante procurar mencionar o ejemplificar que la metodología se va a llevar a la práctica lo mismo si estamos utilizando metodologías nuevas o metodologías diferentes argumentar un poco por qué las utilizamos qué experiencia disponemos de quién hemos aprendido o de quién queremos imitar este tipo de metodologías y lo mismo si hay otros agentes que participan en el proyecto bien los propios beneficiarios o bien los colaboradores bueno pues también darles darles su peso y explicar cuándo van a contribuir a que la metodología se aplique al proyecto este tipo de recursos gráficos en muchas ocasiones no es posible porque lo que hay que hacer es una hay que utilizar no una aplicación online pero lo que os decía antes si vamos a aportar un documento propio si en el documento podemos incorporar gráficos oye en este caso es un gráfico que tiene más que ver con los servicios que presta la entidad dentro de un programa pero si podemos identificar los posibles itinerarios las posibles fases esto contribuye mucho a que de un vistazo el evaluador entienda la lógica del proyecto entonces este tipo de recursos pueden ser más o menos vistosos pero que que sí que tengáis un decalaje una puerta de entrada unos hitos que se van cumpliendo unos avances a veces incluso 50 personas vienen a esta fase 40 a la siguiente 30 luego se ramifican 20 siguen por aquí 10 siguen por aquí este tipo de de imágenes ayudan mucho a entender el proyecto suelen ser bien agradecer suelen agradecer por parte de los evaluadores cuidado con con frases de de metodología muy genéricas que que no concreten y que incluso puedan surgir la duda si están contradiciendo ¿no? Bueno el 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 poner como un elemento de valor el que el proyecto se realiza en el espacio físico de la entidad pues pues es poco de poco poco significativo es lo normal que se realicen los proyectos en la entidad lo excepcional lo que tiene más valor es cuando se realizan en el entorno comunitario entonces ya os digo que poner en valor como metodológico el que tú el que se desarrolle en tu espacio pues es algo que es obvio ¿no? y luego además cuando metes la última frase de que se busca la integración e inclusión de nuestros usuarios en la comunidad de forma normalizada pues 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 no sé si entra en contradicción con el punto anterior ¿no? cuando tú estás poniendo un valor que se realiza en tu propia sede ya os digo o sea procurar siempre evitar contradicciones evitar dudas en el evaluador y aprovechar a transmitir ideas que tengan valor ¿no? generalmente hay una obsesión por parte de las entidades cuando hay limitación de caracteres hay que dejar recurrente es que con este campo con estos pocos caracteres no puedo explicar el proyecto no puedo explicar ni metodología bueno es que para explicar a veces esto que estás aquí explicando no explica nada no aporta ningún valor o sea ir siempre a la esencia de lo que realmente es diferenciar veremos luego un ejemplo luego jugaremos un poco con un par de ejemplos de metodologías para ver cómo podemos incorporarnos ¿vale? otro elemento común tiene que ver con la innovación que generalmente también es un campo que se pregunta en bastantes formularios aquí normalmente tenemos siempre la duda de si es un proyecto nuevo o es un proyecto que ya está en marcha si el proyecto es nuevo parece que tenemos más fácil oye es un proyecto innovador porque es nuevo a veces hay esa lógica de que es nuevo porque es innovador y nos va a ser más fácil responder a este a este campo obviamente por el hecho que sea nuevo no tendría que por qué por el hecho que sea nuevo para nuestra entidad no significa que sea innovador pero si tendremos que argumentar si el proyecto es nuevo en nuestra entidad oye qué experiencia previa fruto de nuestra experiencia hemos identificado y hemos apostado por este nuevo proyecto o fruto de un piloto previo ampliamos el proyecto o iniciamos este piloto fruto de tal como hemos llegado hasta aquí oye por qué ponemos ahora este proyecto en marcha no es una ocurrencia es muy importante que en estos proyectos nuevos no surja a veces la duda de si es una ocurrencia de si es un proyecto nuevo que realmente está montando para captar los fondos pero no hay nada detrás no hay consistencia si no es un proyecto que se pone en marcha porque es algo que está de moda o porque hay un grupo de profesionales dentro de la entidad que están interesados en el tema entonces es muy importante siempre que los proyectos nuevos en los campos de innovación deáis por una parte información de por qué realmente el proyecto es innovador qué características nuevos que los nuevos incorpora que por otra parte expliquéis por qué ahora y qué solvencia va a contar y lo ideal sería que incluso llegáis oye teníamos estas necesidades hemos detectado creemos que entre las alternativas valoradas la A y la B elegimos esta porque tenemos estas razones para su para su elección y en el caso de que sean proyectos relativamente grandes podríamos incluso hacer una mención a los riesgos identificados y a cómo mitigarnos o cómo se gestionarán de manera que sobre todo cuando son proyectos grandes o cuando estamos pidiendo una financiación elevada de manera que el financiador vea vale es un proyecto nuevo como todo proyecto nuevo tiene unos riesgos inherentes a la novedad pero veo que la entidad es solvente en cómo hace el planteamiento del proyecto tiene experiencia tiene capacidad juega con en un terreno que procura que sea controlado dentro de la de la experimentación o dentro de la innovación ¿vale? vale preguntáis si las razones de la puesta en marcha del proyecto ahora no entraría más bien en la justificación de la necesidad en vez de la innovación podría entrar en la justificación de la necesidad podría o sea en la justificación de la necesidad si la necesidad es nueva podría ir ahí oye ha surgido una necesidad nueva fruto de tal contexto entonces podríamos explicar una necesidad a veces lo que hacemos en un proyecto nuevo no es ante una nueva necesidad sino que es ante una nueva capacidad de la entidad o ante una nueva metodología que se pueda aplicar tened en cuenta y os digo que puede estar bien también puede también estar bien en la justificación de la necesidad tened en cuenta que cuando hablamos de proyectos nuevos puede ser proyectos nuevos porque estemos trabajando nuevas necesidades porque también estamos ampliando nuestro colectivo o un subcolectivo dentro del colectivo general que tenemos de la entidad o porque estemos aplicando nuevas innovaciones perdón nuevas metodologías y por supuesto no tiene nada que ver no tiene nada que ver la innovación con la tecnología ¿vale? o sea que tenemos que pensar que todo lo que tenga que que solamente es innovador aquello que lleva tecnología y tampoco podemos pensar que porque tengamos cuatro tablets nuestro propio sea innovador ¿vale? entonces también es muy importante que rompáis siempre la equivalencia entre tecnología e innovación en el caso de proyectos de continuidad aquí a veces se ven respuestas un poco pues de aquella manera ¿no? respuestas de es un proyecto que llevamos trabajando en el desde hace siete años y por lo tanto no es innovador bueno creo que no tienes que ser tan radicales ¿no? porque lo mismo puede que no sea nuevo pero sí puedes tener innovaciones en el proyecto puede haber innovaciones porque haya mejoras incorporadas en el día a día vuelvo a lo que decía antes puede que no sea una mejora en la metodología pero sí puede que haya habido una adaptación puede que haya habido una ampliación en el alcance o bien por nuevos colectivos por nuevos subcolectivos o por nuevos espacios geográficos puede que hayamos hecho alguna alguna incorporación de alguna actividad nueva bueno esas pequeñas mejoras que incluso puede que no sean de este año puede que vengan a veces acumuladas en años anteriores conviene que las reflejemos a veces si no hay nada muy reciente pues podremos transmitirlo más en una filosofía de mejora continua de evolución del proyecto de adaptación a las necesidades del contexto de adaptación a las personas beneficiarias pero sí que es importante que reflejéis en esta innovación esos pequeños cambios esas pequeñas mejoras que se está produciendo no es importante que no sea como el proyecto como algo anquilosado de siempre igual entonces aunque sea un proyecto continuista porque puede serlo pero sí que pongáis el valor en los pequeños cambios o las pequeñas mejoras que hayáis ido introduciendo con el paso del tiempo y lo mismo si alguna de estas mejoras ha sido derivada de una petición o de una sugerencia de las personas beneficiarias también que lo pongáis en valor ¿no? A ver aquí ponemos un ejemplo de cómo reflejar en este caso una una innovación pues muy bien presentada ¿no? porque en primer lugar habla de por qué ahora ¿no? tras 10 años hemos incorporado ¿no? entonces este tema de 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 mencionar la trayectoria y el es importante ¿no? y además aquí incorporan el hecho de hemos diseñado un app en colaboración con lo mismo cuando cuando nuestra innovación suponga un salto cualitativo cuando no es una mejora orgánica sino que es una mejora significativa incluso una innovación disruptiva ¿no? si nos quisiéramos ir a elevar mucho ¿no? el nivel conviene ver conviene que aclaremos con quién lo hacemos oye tenemos para esto hemos contratado tenemos una persona en el equipo que está formada hemos venido desarrollando un plan de formación en este ámbito contamos con una colaboración lo que os decía antes ¿no? mitigar riesgo bueno además aquí en este caso incluso lo que son capaces es de decir que gracias a estas innovaciones ¿cómo van a mejorar los resultados del proyecto? yo digo que esto es y estamos yendo ¿no? a un caso por ejemplo bastante top ¿no? y además les han dado un premio yo digo que esto sería un poco ¿no? la excelencia pero dentro de esas cuatro ideas ¿no? la trayectoria el colaborador la mejora de los resultados gracias a la innovación y el premio quedaos ¿no? con poder trasladar a una de esas cuatro opciones por supuesto los premios siempre están bienvenidos ¿no? una buena práctica un reconocimiento gracias a estas mejoras hemos podido ver que nuestra tal indicador ha mejorado ¿no? pues de nuevo podría ir como resultado pero también podríamos aquí arrimarnoslo ¿no? hacia el área de innovación ¿no? y lo que decíamos la trayectoria y la colaboración de otras personas de otras agentes en la innovación otros campos aquí vamos a ver bastantes campos ¿vale? los ODS los campos que ahora prácticamente casi casi lo podía haber pasado al bloque anterior porque yo creo que ahora no hay formulario que no recoja los ODS mis recomendaciones no vincular el proyecto a más de dos o tres ODS salvo que sea un proyecto muy muy grande con muchas líneas de intervención y de actuación ir a lo concreto lo mismo si vemos que el financiador en su página web en las bases de la convocatoria o en su memoria de RSC tiene cuatro de esos prioritarios pues vamos a procurar que alguno de los nuestros también coincida con los del financiador conviene que la conexión del ODS del proyecto con el ODS no sea únicamente a nivel de título vale tres salud ¿no? procurar intentar ver si tiene que ver algo con la descripción del ODS o si tiene que ver incluso con algún indicador o con alguna de las metas ¿no? las metas la página web de las ODS bueno pues cada meta tiene una descripción perdón cada ODS tiene una descripción y luego tiene una tabla de indicadores y metas bueno pues puede intentar ver oye pues nuestro proyecto tiene que ver con la meta tal del ODS o con el enfoque que el ODS tal da al desarrollo del empleo de la información ¿no? hacer esa vinculación de manera que el evaluador ¿no? vea que realmente el proyecto ha tenido en cuenta o por lo menos ha inspirado en el ODS lo mismo ¿no? si realmente en el proyecto habéis tenido en cuenta los ODS a la hora de elegir un indicador a la hora de elegir una actividad ponerlo en valor por supuesto si el proyecto tiene alguna acción específica que tenga que ver con sexualización o con promoción de los ODS pues obviamente además de meter otras actividades incluirlo en este campo también cuidado cuidado con el tema de los ODS como DIN el 5 y el 17 el 5 sería el de igualdad de género el 17 es el de las alianzas en muchas ocasiones se pone por poner como en el proyecto de más mujeres que hombres pues considero que tiene que ver con la igualdad de género pero luego no hay nada en el proyecto ninguna actividad ningún objetivo específico ningún indicador que tenga que ver con igualdad de género o lo mismo no hay nada que tenga que ver con colaboración ningún indicador ninguna actividad pues en ese caso mi recomendación es no ponernos ¿no? lo mismo hay algunas entidades que dicen pero cuando formulan el objetivo general en el objetivo general meten los ODS desde mi punto de vista es un error porque generalmente confunde mucho el ODS perdón confunde mucho la interpretación del objetivo general y como he insistido mucho en que se vayan objetivos generales concretos de alcance del proyecto al meter el ODS de nuevo disparamos el objetivo general a un nivel demasiado amplio demasiado elevado demasiado genérico y luego cuando mencionamos los ODS en la justificación de la necesidad que a veces a veces se suele hacer procurar ir no tanto a la parte del ODS que tiene que ver con su objetivo sino con la parte que tiene con la necesidad con la realidad que quiere paliar porque estamos en un campo de justificación de la necesidad no estamos en un campo de objetivo aquí tenemos un ejemplo lo he dicho oye hay tres ODS vinculados y además de mencionar el ODS hago una mención de a qué se vincula a qué parte o a qué meta del objetivo está vinculado a mi proyecto y aquí ya veis oye con el ODS 4 está vinculado con la meta 26 y con la 28 de nuevo no digo que tenga que ser siempre así que tengamos que tener la identificación de las metas en los tres ODS pero esto sería entre comillas una aspiración de un campo de ODS bien completado muy concreto muy resumido muy claro muy fácil de ver aliados lo mismo muy común que haya temas de aliados trabajo en redes colaboradores otros agentes implicados como se quiera es muy importante ver este campo si se encuentra a nivel de proyecto o a nivel de entidad si se encuentra a nivel de proyecto que es de lo que estamos hablando hay que mencionar únicamente a los aliados que van a participar en este proyecto no a los aliados habituales de la entidad no a las redes a las que pertenece o no a la mesa de trabajo del ayuntamiento X si esa mesa no participa no tiene nada que ver con el proyecto además de mencionar a los aliados conviene mencionar cuál va a ser su papel en el proyecto oye servicios sociales municipales que nos va a derivar beneficiarios tal entidad que va a proporcionar orientación en temas de iniciación laboral o tal entidad que va a aportar experiencia en la atención a personas con problemas de patología dual lo que sea lo mismo si si esta colaboración es significativa pues convendría mencionar si ya está asegurada que se va a producir si no está asegurada pero es habitual que viene de años anteriores un poco lo que antes veíamos en los temas de innovación no trasladar riesgos oye no no tranquilo que esta colaboración es clave para el proyecto y está garantizada o se viene produciendo en los años anteriores es mejor el ejemplo que os pongo ahí oye el club de aloces tocan hasta participa con dos jornadas de deporte y el club juvenil con una guincana que la típica opción de colaboración de colaborar en organizaciones deportivas y juveniles vale pero quiénes son qué hacen cuánto colaboran ya os digo y además cuando en muchas ocasiones esto lo sabéis de antemano porque son proyectos que se vienen repitiendo que sabéis que cuando se celebra en junio el casal no sé qué organizada la actividad os voy a invitar a participar pues ponlo y en junio está previsto colaborar con el casal tal en su jornada de puertas abiertas ya está si es que no cuesta nada redactarlo así y vais aterrizando y concretando cómo se va a articular el proyecto y sobre todo si son proyectos que tienen también en su metodología y en su planteamiento el tema del entorno comunitario en la medida que vais concretando qué otros agentes participan cuál es su papel y en qué actividades se van a participar vais de nuevo arropando esa metodología y concretando cómo se entiende el enfoque comunitario en este proyecto lo mismo campos de seguimiento y evaluación lo mismo concretarlo en lo medial lo posible oye pues está previsto una evaluación semestral semestral recogida encuestas mensuales encuestas lo que sea cómo se van a recoger los datos observación directa va a haber test va a haber escalas lo que sea procurar acotar el no a veces se suben relaciones de 25 30 indicadores bueno pues pues igual vale con que subáis 8 indicadores relevantes y lo mismo esto lo veremos la semana la sesión que viene con el tema de resultados e indicadores hombre si subís los indicadores que vais a medir y tenéis una previsión una meta pues convendría que subís los dos datos oye mediremos este indicador y la meta que esperamos alcanzar es esta o este intervalo o bueno no únicamente la relación de indicadores y las metas previstas lo mismo si hay alguna actividad de revisión integral de oye una revisión a los 6 meses porque es un proyecto piloto proyecto nuevo ahí sí conviene ese tipo de iniciativas destacarlos cuidado con con el pasarnos también hay que tener cuidado con que dentro de la clara de actividades haya más actividades de revisión y de seguimiento que de intervención pero si el proyecto tiene pues una naturaleza innovadora o porque es un proyecto experimental o que el financiador veis que le da peso pues sí que es importante que en el cuadro de actividades tengáis alguna línea que haga esas referencias de seguimiento y de la evolución y luego por favor no copiéis y pegéis la definición de evaluación no pegéis y copiéis hay tres tipos de evaluación la evaluación previa la evaluación durante el proyecto y la evaluación a final del proyecto y la evaluación exante tiene estas ventajas no hay que copiar y pegar no hay que copiar y pegar que es un indicador si os está pidiendo el financiador un cuadro de indicadores es por pensar lo que es un indicador pues eso tienes que explicar entonces eso agota el evaluador se ve claramente que es paja y se ve claramente que es un proyecto que muchas veces lo que aderece el diseño entonces no tengo el proyecto bien diseñado pues cuento lo que pega de wikipedia eso penaliza no aporta nada no lo pongáis o sea no tenéis que ir a poner siempre la máxima información pero hay que poner la máxima información fiable veraz relevante para el evaluador para entender mejor el proyecto no veis aquí os pongo un ejemplo sin decir nada concreto pues tengo la ISO y como tengo la ISO bueno pues pues nada y al final acabo mezclando pues que tengo un sistema de quejas y sugerencias con que voy a con que voy a difundir noticias en redes sociales bueno pues es un copia y pega pues que que sirve para salvar el campo pero que como podéis entender que si el si el financiador al modelo de seguimiento y evaluación le está dando cierto peso en su valoración pues vais a quedar pues cero puntos ¿no? porque no se concreta ¿no? es muy vago ¿no? ya os digo procurad evitar estos copias y pegar que son muy flojos a veces más frecuente el que se pida algunos temas o que haya un campo que tenga que ver con la sostenibilidad ambiental o medioambiental del proyecto bueno tradicionalmente trabajamos en proyectos sociales por lo tanto no es lo que más importa pero sí que a veces puede haber alguna mención ¿no? entonces aquí podemos tener desde oye no es nuestro fuerte nosotros en nuestra intervención realmente somos conscientes de que lo tenemos un poco de lado oye pues tener un párrafo o dos párrafos genéricos de la entidad o si tiene algún tema de certificaciones si tiene algún sistema de reducción de residuos si hay alguna política bueno un poco que sea más genérico ¿no? sobre oye nuestra entidad está preocupada por el tema medioambiental por la sostenibilidad y aplica los siguientes principios los siguientes pautas lo que tiene que ver con el proyecto bueno podemos tener en cuenta si ha habido si se ha tenido en cuenta en el diagnóstico se ha habido algunos temas de temas medioambientales puede tener que ver y es que nosotros hemos tenido en cuenta un factor medioambiental en la identificación de la necesidad porque estamos buscando temas de empleo en el nicho verde o que estamos teniendo en cuenta para las tareas a la hora de diseñar las actividades los horarios porque es que con el cambio climático hemos adelantado hemos retrasado la hora de inicio bueno lo mismo tenemos algún objetivo que tenga que ver con temas medioambientales o con temas de sensibilización bueno ese tipo de cosas podemos trasladársela al financiador o lo mismo en las actividades oye pues es que antes hacemos una actividad tal que hemos dejado de hacerla porque supone un consumo de materiales de consumibles o porque supone un consumo de agua que en este momento consideramos que nos ha apropiado o esta actividad que antes se hacía con un transporte pues se ha optado con otra vía de transporte que es más sostenible bueno yo os digo sin volverse locos porque generalmente no va a ser un criterio que condicione la selección o no de un proyecto pero a veces sí que suma puede sumar algún punto de la valoración y lo mismo en igualdad de condiciones oye pues este proyecto tiene además de la parte social tiene un impacto ambiental positivo porque han tenido estos elementos en cuenta pues conviene que reflejemos aunque sean pequeños gestos pero que lo tengamos en cuenta lo mismo si hay acciones previstas de formación o sensibilización o bien al colectivo beneficiario o bien que también pues se ve a veces oye pues personas beneficiarias son formadas como monitores como sensibilizadores para luego a su vez trasladar a la sociedad en general o a otros colectivos pues temas de reciclaje temas bueno pues eso obviamente lo podemos poner en valor en el proyecto si a la hora de tener los presupuestos pues hemos tenido en cuenta oye pues es que es un tema hay un tema de lo que se decía de transporte hay un tema de compra de de electrodomésticos o de compra de equipos y hemos priorizado pagar ciertos equipos aunque sean más caros porque su impacto medioambiental es menos bueno ese tipo de cosas ya os digo que conviene ponerlas en valor porque si hay un campo al respecto es porque el financiador le va a dar cierta cierta consideración la palabra sostenibilidad a veces juega malas pasadas porque nos puede llevar a equívocos por eso he hablado específicamente de sostenibilidad medioambiental y aquí hablo de sostenibilidad económica o de impacto se pueden llamar de otras maneras pero a veces nos preguntan yo os digo con diferentes con diferentes campos sobre cuál es la sostenibilidad económica del proyecto una vez que se acaba la financiación que solicitamos vale muy bien nosotros le damos para este proyecto nos han solicitado tal importe como nos garantiza que el proyecto va a ser viable el año siguiente si nosotros no volvemos a colaborar con usted va por ahí los tiros cuando hablan de sostenibilidad económica aquí normalmente siempre se suele hablar de fondos propios de solicitar otras convocatorias otras ayudas pero normalmente cuando nos piden nos preguntan por esto tenemos que plantear qué recursos económicos cuenta o puede contar la entidad para abordar este proyecto entonces es importante entender así esta pregunta y luego puede haber otro proyecto otra dimensión de la sostenibilidad que es la sostenibilidad del impacto oiga este proyecto una vez que finalice el 31 de diciembre del 2024 su impacto va a permanecer en el tiempo pues sí porque es un proyecto de inversión y por lo tanto otros colectivos o sea nuevos colectivos beneficiarios o nuevas personas podrán beneficiarse desde este nuevo espacio o sí porque es un tema de formación y estas personas que han sido formadas estas capacidades podrán ponerlas en juego más adelante o no porque es un proyecto más paliativo un proyecto más de reparto de alimentos y posiblemente el impacto se agota cuando finaliza el proyecto pueden preguntarnos en este sentido ¿cuál es la durabilidad o la perdurabilidad mejor dicho del impacto del proyecto en el tiempo más allá del plazo de financiación otro campo que también está vinculado y que a veces todos estos nos lían porque a veces nos toman por la viabilidad normalmente a diferencia de la sostenibilidad que hemos visto la sostenibilidad en tres dimensiones la medioambiental la económica y la de impacto la viabilidad tiene que ver con si el proyecto es viable o no tal y como está formulado oye ¿hay algún riesgo de que el proyecto no se pueda llevar a la práctica? no, no hay ningún proyecto si nosotros somos capaces de obtener la financiación y el proyecto se ejecutará porque tenemos los recursos los recursos humanos por decirlo las personas están tienen las capacidades necesarias las personas beneficiarias están trabajamos con ellas tenemos facilidad para su acceso la metodología la técnica está contrastada la tenemos validada los resultados son alcanzables porque es nuestra experiencia la que nos dice ojo tenemos hemos identificado nuestros riesgos que hay un riesgo de que si la financiación no tiene para tal fecha puede haber un retraso la realidad tendría que ver con no con la factibilidad con la posibilidad de ganar el proyecto tal y como está planteado si el proyecto no se exige un mapa de riesgos pues obviamente la realidad sería aquello o no aquellas situaciones en que los riesgos no se vayan a producir entonces os digo que esto tiene que ver con la parte un poco de riesgos con la parte de o también tiene que ver con la financiación entonces hay que ser realistas este proyecto solamente podrá llevarse adelante con la financiación solicitada si la financiación solicitada se aprueba en menor medida el proyecto tendrá que recortarse porque la entidad no cuenta con recursos para poderlo llevar adelante no, si, si el proyecto es viable porque la entidad lo iba desarrollando y si no es con estos recursos se ejecutará con otros recursos bueno plantear que viabilidad tiene el proyecto aquí en este caso no se ha entendido el campo de viabilidad y se habla de apoyo político de apoyo municipal bueno se habla de pues un poco de tutumbre voluto lo que os decía antes también si no tenemos claro una pregunta a qué se refiere un campo se puede preguntar al financiador se puede preguntar a la secretaría técnica lo que os digo aquí conviene hacer una pregunta un poco acotada no preguntar al financiador oye perdona no entiendo el campo de viabilidad a qué se refiere que es una opción pero puede decir pues hombre porque el financiador va a entender va a dar por lógico el financiador va a entender que su cumularello estaba bien hecho y que ese campo tendría que entender entonces a veces es más bien plantear oye perdona el campo de viabilidad os estoy refiriendo a qué sucederá tras vuestro apoyo con el proyecto o no habría que entenderlo como qué riesgos hay de que el proyecto no se puede ejecutar tal y como está planteado vale se nos surge la duda este campo se pregunta esto se pregunta lo otro no vemos muy clara la diferencia entre este campo y este otro entendemos que este campo se completaría en este sentido y este otro en este otro sentido poco que el evaluador como es que el seguidor de la técnica aprecie que habéis pensado un poco en el campo y que la duda no es no tengo ni idea o que quería decir que no pues búscalo en google entonces os digo procurad estos campos cuando a veces son un poco dudosos preguntar pero con una pregunta que muestre cierto rigor técnico que no sea una pregunta de no tengo ni idea de qué me están hablando lo mismo género ejemplos concretos que podríamos de cómo integrar el enfoque de género podríamos ir un poco de menos a más oye pues hay un tema que es más mujeres que hombres obviamente que porque un proyecto tenga más mujeres que hombres no significa que se trabaja el enfoque de género pero puede ser una primera pista una primera argumento para presentar el proyecto o para vincularlo con los temas de igualdad y género oye hemos identificado que además el colectivo o el subcolectivo de personas de mujeres beneficiarias tienen una necesidad específica diferente que va a ser luego abordada o lo mismo como hemos abordado esa necesidad específica hay actividades específicas para las mujeres y son estas o tenemos en el proceso de selección de candidatos o en el proceso de selección de personas beneficiarias hay algún criterio que favorece a las mujeres o hay un compromiso como mínimo de que tantas mujeres sean seleccionadas o a nivel de participación de las actividades o a nivel de participar de las mujeres o hay bueno este tipo de lo mismo si hiciésemos una visualización del itinerario de todo el proyecto desde la identificación de la necesidad a la selección de candidatos o candidatas a las diferentes actividades pues ver ahí sin algún qué detalles qué gestos qué cambios qué adaptaciones hay para el colectivo femenino lo mismo si tenemos metas oye tenemos metas relacionadas con temas de género pues lo especificamos muchas veces lo mismo también hemos hablado del tema del respiro muchas veces en el respiro familia se puede hacer una conexión siempre con la conciliación de las familias y en muchas ocasiones esa conciliación favorece a la mujer a la madre que muchas veces tiene el papel de cuidadora principal pues también esto es una forma de poderlo visibilizar y por supuesto si el proyecto contiene actividades específicas de sensibilización sobre temas de igualdad o género pues también lo tenemos que poner en valor algo parecido con temas de interculturalidad prácticamente son las mismas claves que antes veíamos para los temas de género pero un poco adaptadas así dentro del proyecto pues participan en minorías con personas migrantes oye hay presencia de estos migrantes de diferentes culturas o diferentes perfiles en el colectivo beneficiario hay objetivos diferenciados hay alguna alguna indicadora alguna medida o esté previsto para mejorar las relaciones entre estos colectivos que proceden de culturas diferentes o que tienen menos interrelación hay actividades específicas o se han tenido en cuenta las actividades personas de diferentes culturas diferentes niveles idiomáticos incluso lo mismo hay acciones específicas de formación sobre interculturalidad sobre convivencia si cualquiera de estas nuestros checks podemos marcarlo pues podríamos reflejarlo en este campo si nos lo pide el financiado por supuesto tanto este campo como todos estos campos que estamos viendo en este último bloque tenemos que dedicarles más o menos tiempo y esfuerzo a completarlos en función de cual veamos que es el peso que va a tener la valoración del proyecto si hay un campo de interculturalidad y tiene poco peso en la valoración del proyecto y mi proyecto realmente tiene poco peso de interculturalidad pues no le daré muchas vueltas lo completaré de una manera sencilla de respeto a diferentes religiones diferentes culturas pero no le dedicaré mucho más tiempo al revés si el financiador sí que le da valor a este peso perdón le da peso a este criterio pues tendré que hacer un esfuerzo por ver cómo mi proyecto se alinea siempre ser racionales a la hora de completar estos campos lógica de la intervención si pudiésemos con gráficos con elementos visuales también va a ayudar a que se entienda mejor y ya para ir acabando antes de hacer una mini práctica vendría cuando ya tengamos aquí habríamos llegado a lo que tiene que ver con toda la parte de metodología de características del proyecto ya estaría todo completado aquí tendríamos que hacer un esfuerzo por revisar si los atributos del proyecto los hemos destacado o no lo suficiente si recordáis esta tabla de la primera sesión donde decíamos que habíamos identificado qué prioridades tiene el financiador y nosotros decíamos si las cumplíamos o no con nuestro proyecto y como nuestro proyecto lo iba a evidenciar lo iba a poner en valor aquí tendríamos que ver en la formulación si siempre que hemos marcado un sí en la columna de la cumplo si eso está luego reflejado suficientemente en el formulario vale si es un proyecto innovador vale y lo hemos destacado en la justificación de la necesidad hemos hecho una mención hemos hecho una mención en la breve descripción de la actividad por supuesto en la parte de de descripción del proyecto lo hemos destacado y sobre todo en la parte de innovación vale si oye check este atributo esta característica del proyecto la hemos reflejado y está bien reflejada está suficientemente reflejado pues eso es importante que lo verifiquemos ¿cómo podemos también jugar para que esto esté claramente explicitado? bueno a veces repetirlo ¿no? oye no repetirlo como un loro pero bueno repetirlo dos o tres veces con diferentes expresiones con diferentes palabras pero bueno transmitir esa idea más de una ocasión evidenciarlo en la medida de lo posible oye esto se sustenta la razón de por qué es innovador o la razón de por qué esta actividad es diferente y hemos llegado a ella o por qué este piloto ha tenido un éxito lo mismo en los campos donde queremos reflejarlo lo ponemos al principio no al final o no en el documento anexo sino cuanto antes si la herramienta lo permite negritas un rayado lo resaltamos y luego muchas veces que sí que se juega a hacer una mención al financiador como el financiador dice tal y como vale eso está bien pero cuidado con copiar y pegar ¿no? oye copiar y pegar el criterio que tiene de valoración de la innovación en las bases no me lo copio me lo pego en mi campo de innovación y lo vinculo eso se nota demasiado ¿no? que vas un poco a macheta de huello a intentar llevarte esos puntos sí que lo que os decía al principio alineamos la redacción con el espíritu del financiador no tanto con la letra vale dos diapositivas en el caso de que el financiador os permita subir un documento explicando el proyecto más allá del formulario online cuatro pistas para estos documentos no subáis un documento igual que el formulario online es una portal ¿vale? tenéis que subir un documento que tenga información adicional lo que os he dicho en varias ocasiones si podéis incorporar gráficos diagramas flujos que muchas del formulario online no lo permite en este documento va a enriquecer muchísimo si podéis tablas de indicadores que lo mismo que igual la herramienta no permite pero una tabla de indicador bien construida que sea clara o un cronograma que sea más claro que sea más ilustrativo que el de la herramienta online perfecto estructura clara del documento utilizar bloques negritas que se le ha fácil cuidado con las marcas de aguas con esos o sea que se le ha muy fácil que lo va a leer en diagonal pues que si lo leen en diagonal que lea lo que tiene que leer yo creo que más de 10-12 páginas no es suficiente o sea hay gente que ayer miró un documento de 85 páginas eso no nadie se lo va a leer perdón o sea quizá lo breve desde mi punto de vista en este documento no tendría que ir nada de información de la entidad la misión la visión los valores eso sobra eso ya se ha evaluado normalmente lo que os decía en alguna otra sesión primero se evalúa la entidad luego se evalúa el proyecto por lo tanto aquí no voy a ganar nada la entidad ya está evaluada yo no pondría nada sobre la entidad y dirá directamente al proyecto cada vez veo más proyectos más documentos de este tipo que no sé por qué parecen trabajos finales de grado o de máster no hay que incluir citas bibliográficas no hay ningún trabajo académico esto es un proyecto de algo que la entidad va a ejecutar en los próximos 12 a 24 meses describe tu proyecto no cuentes citas de esto no es un trabajo académico o sea aquí el protagonismo lo tienen las personas beneficiarias las actividades que van a que van a realizar y tienen lo que van a recorrer y el cambio que van a experimentar centraros en eso y por eso digo detallar aquellos campos que no habéis podido detallar en el informe o sea en el formulario online ciertos indicadores aspectos de la metodología considerar relevantes lo que os digo gráficos imágenes flujos los aliados que pueden tener un papel innovador un papel destacado ¿no? procurar centrarlos en ese contenido de más valor y que es más alineado con el enfoque que tiene el financiador para el proyecto vale vamos a ver como otras veces en el chat este es un campo sobre metodología este es un campo real copiado y pegado y además habla de algo que a muchos de las participantes ¿no? os encanta ¿no? el planificación centrada en la en la persona si más o menos lo menciona habla de la persona con discapacidad como centro del proceso y como el topo ¿no? vale como otras veces en el chat esto es de un programa de un empleo esto es de un proyecto de empleo con apoyo ¿cómo redactaríais? ¿qué cosas añadiríais? ¿quitaríais? para para transmitir mejor la sensación de metodología ¿qué echéis de menos en esta en esta redacción que sobra que falta que le falta detalles eso ya lo sé pero bueno un poco ¿cómo creéis que esto se podría se podría mejorar se podría se podría complementar? como siempre desde el chat vamos compartiendo ¿vale? las ideas que vean surgiendo bueno aquí me preguntan vale yo creo que la pregunta que hacen yo creo que desconozco exactamente cómo qué os pido cómo os pide la consejería en el IRP que justifiquéis una necesidad que la administración no cubre pero mi planteamiento es que si yo estoy justificando la necesidad lo que hago la necesidad la justifico con datos y esos datos tienen que ser fuentes del CIS del Instituto Nacional de Estadística de plataformas pero son datos puramente desde mi punto de vista son datos puramente objetivos y yo no creo porque tengan que adoptar o sea a lo que ellos le exijan yo no creo que tengan que adoptar un formato de documento universitario o académico sino que es una descripción oye nuestra descripción se basa en esta hemos identificado esta necesidad en base a estos inputs unos inputs que pueden ser más macro encuestas estudios y luego una parte importante que yo creo que es clave salvo que la consejería o de otra manera que también sería válido que es la realidad de mi colectivo beneficiario hemos hecho una encuesta hemos hecho un análisis tenemos unos temas de niveles de renta de las personas beneficiarias que hemos analizado y que vemos que el nivel de renta o nivel de tal cumple o no cumple su nivel educativo es inferior y muchos de esos datos la propia entidad los tiene por los planes personales por los datos que tenéis a nivel administrativo entonces y es un trabajo de exposición de datos entonces y en este caso tiene que ver con la parte de justificación de la necesidad si eso requiere que tenga un formato más académico me callo pero yo como evaluador lo que busco es la información no busco o sea no requiere que tenga ese formato académico de menciones de citas sino que busco son informaciones desde mi punto de vista basado sobre todo en datos cuantitativos pero os digo que es mi punto de vista no sé exactamente cómo lo busca esa comunidad esa consejería en concreto vale a ver algunas cositas ¿tenéis alguna cosa que decir sobre sobre la metodología sobre cómo podríamos trabajar sobre cómo podríamos trabajar pero que te mientas pero los lobos sobre cómo podríamos trabajar este campo de de la metodología para hacerlo un poco más más preciso para hacerlo un poco más entre comillas más fino vale aquí proponen proponen que es una metodología centrada en la persona vale no está dicho no está explicado pero sí se puede intuir por cómo hace la mención a partir de sus capacidades metas y talentos aquí hay un tema que lo hablábamos también en la sesión anterior que tenía que ver con el orden y que yo lo especificaba para el tema del orden en los temas de la justificación de la necesidad en ir o bien de lo general a lo concreto o de lo concreto a lo general pero que conviene que hubiese un orden aquí también yo creo que que es importante el orden hay una especie así que hay una parte de orden porque al principio se habla de la persona y luego se habla de la parte del entorno vale mira aquí habla un poco de la esquiva un punto más esquemático metodología basada en tres enfoques centrada en la persona derechos y ambiental el orden el orden es importante entonces posiblemente aquí la mención a plena inclusión que se hace al final podría incluso hacerse al principio oye esta no es una metodología que es mía sino que es una metodología que viene en parada respaldada o que viene tal esta metodología puede hacer una breve descripción inicial muy breve pero luego es muy importante cómo se ajusta al proyecto entonces el decir oye el proyecto de la planificación central de la persona que es esto en este proyecto se aterriza en X reuniones X modelo o sea X modelo de identificación de los intereses de la persona de sus capacidades de sus intereses no laborales obviamente no tenemos tampoco que llegar a describir posiblemente no por tema de espacio puede que no lleguemos no podamos describir todo pero si tenemos que hacer siempre alguna alguna conexión entre las principales claves o ideas de la metodología con nuestro plan con nuestro itinerario de actividades entonces oye pues cuando hablamos del tema de sus capacidades metas y talentos que podemos considerar que es un elemento clave en la planificación central de la persona pues hacer una mención a que habrá una reunión un encuentro un lo que ser con la participación de X personas en tal momento o dos lo que sea por uno hacer una conexión o cuando hablamos del tema del entorno pues oye esto esta dimensión de la metodología a nivel de entorno se aplicará en esto o sea el buscar siempre o sea que no soltéis entre comillas aquí una chapa que puede estar técnicamente bien descrita pero que no tenga una conexión con la realidad con la actividad tienes que buscar siempre esa combinación de manera que la metodología refuerce las actividades y las actividades refuercen la metodología vale y para terminar para la próxima semana pues vamos a hablar precisamente la tarea son dos dos campos dos campos de los habituales de los dos primeros que hemos visto ahora os lo compartiré por ahora os lo voy a compartir os comparto el enlace como en otras ocasiones en el chat entonces el campo de metodología y el campo de factores de innovación serían los dos campos que tendrías que que trabajar de cara para la para la siguiente para la siguiente sesión bueno creo que os pongo que tres cuatro párrafos pero bueno si son dos tampoco pasa nada o sea la idea es se acabó de compartir en el chat el enlace al formulario sabéis que esto es de la mañana menos que no estaría subido en la página web pero vamos lo que pedimos son tres campos el campo de metodología aplicar y el campo de factores de innovación bueno un poco lo que hemos hablado en el tema de metodología aplicada importante concretar trasladar reflejar cómo se va a ver en las actividades esa metodología en la parte de innovación aunque sea un proyecto un proyecto de continuidad pues intentar trasladarnos esas mejoras esas esos pasos que se van dando año a año para que el proyecto vaya afinando y vaya mejorando y si es un proyecto más nuevo pues un poco lo que decíamos cómo argumentar por qué ahora y por qué así e intentar mitigar los posibles riesgos que pueda haber el financiador o el evaluador en el proyecto dudas preguntas comentarios por la sesión de hoy no veo que estáis muy calladitos creo que la vuelta ha sido dura entonces pues nada lo dicho nos vemos de nuevo el jueves que viene y nada cualquier cualquier cosa pues estamos en contacto y ya os digo me imagino que mañana estarán todos los materiales ya disponibles en en la web en la web de plena y bueno aquí tienes en el chat el enlace para para la tarea de esta semana con estas dos con estos dos campos de metodología innovativa pues nada lo dicho si no tenéis ninguna duda ninguna pregunta pues nada un abrazo y nos vemos la semana que viene ¿vale? hasta la próxima hasta luego